¡Suscríbete al canal! 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 Solamente cuando tomas No hay edad de ese vacío Por fin de su casillo A ver, está mucho, dice Que me arrepiento Por haberme un poco así Esta es una pinche balazón Bueno, nos alineamos con el soñecito marito Porque está a punto de salir este torino ¡Papá! ¡Pruita! ¡Pruita, sinceridad! Y acá, recuerdo, recuerdo Aquí estaba el tiempo supremo Y a por qué que lo llevamos pasada Y su torino, su torino Sin calcita, sin calcita ¡Aquí, ya va, se va, se va ¡Pruita, sin calcita, 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 sin calc ¡Adiós, señoras y señores! ¡Caió la pena de espera! ¡Ande están los destructores de nuestro campo! ¡Soy los últimos preparos de milagro! ¡Esta época de salvia puesto! ¡Fuera de interno se afloca! ¡Fuera de nuevo punto de la cara! ¡Y ahí se mató! ¡Y si le aplauso! ¡Fuera de interno se afloca! ¡Gracias! ¡Fuera de interno se afloca! ¡Vamos! 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 y 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